¡Muy bien, Ramón! ¡Ay, qué paso más peligroso! ¿Dobles? Pasos, pasos. Sí, pasos. Ha cogido paso y voto. ¿Y eso cuando están los dobles? Pasos cuando vas un paso, no te vas a votar. Y dobles es que has parado a votar y no has a votar. Hay pasos también si te pasas de uno a hacer dos. No puedo hacer dos, la estrella es para dos. ¡Vamos! 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 Este a cinco es el único que hace algo, eh. Un poco chupón. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.